Konnichiwa. Konnichiwa. Los saludamos desde Tokio, la capital de Japón. Y de hecho es la capital más grande y más poblada del mundo. Mucha gente piensa que por ser una capital tan importante es un sitio muy caro y muy difícil de visitar. Así que durante este vídeo vamos a desmentir eso porque vamos a hablar con hechos. Vamos a demostrar cómo se puede venir a Japón sin gastar tanto dinero. Hola mi nombre es Douglas. Y yo soy Sorito. Y juntos hacemos vídeos alrededor del mundo. Hoy estamos en Tokio, específicamente en Chibuya. En Chibuya, la intersección más transitada del mundo entero. De hecho estamos en pleno centro de Tokio y este es nuestro cuarto día en esta ciudad y estamos demasiado emocionados. Es una ciudad que de verdad tiene muchísimo que ver, muchísimo que hacer. En una sola visita no se puede conocer todo. Hay que venir muchas veces, creo yo. Exactamente. De hecho lo que tenemos son cuatro días. Nos quedan como ocho y ya estamos planificando para venir otra vez en el futuro. Quizás hacer un poco más de Tokio y también ir al interior, al countryside. Pero este vídeo no lo podemos comenzar desde aquí, desde el centro de la ciudad. Tenemos que irnos el día uno cuando llegamos a Japón. Y después de dos días de viaje llegamos finalmente a Tokio. Estamos aquí en el aeropuerto de Haneda, en la ciudad de Tokio, Japón. Aunque llegamos bastante cansados, hay muchas cosas que debemos hacer antes de irnos al hotel. Primera vez en Asia todo es muy distinto, así que tenemos mucho que aprender y bueno, a investigarlo junto con ustedes. Por lo que hemos visto este aeropuerto es bastante pequeño, bastante cómodo para hacer todo eficientemente. Así que bueno, queremos arreglarlo de las maletas, sacar dinero, ver cómo nos vamos al hotel, que me imagino que va a ser en tren. Bueno, fuimos aquí a la casa de cambio y sacamos 100 dólares en yen y nos dieron 13 mil y tantos yenes. Yo tengo la factura aquí y le voy a poner el titulito aquí abajo. Y tenemos el cajero en un lado y la casa de cambio en el otro. Vimos que había bastante fila en la casa de cambio y dijimos bueno, vamos a darle ahí porque si todos lo hacen allí en el cajero, debe ser porque sale mejor. Y adicionalmente en el cajero me di cuenta que te estaban cobrando una comisión, no mucho, como de 2 dólares, pero también tienes que considerar los 5 dólares de comisión que te cobra tu banco en Estados Unidos. Y la razón por la que tenemos que sacar efectivo es porque queremos mandar las maletas al hotel y puede ser solamente con efectivo. Ahora vamos a buscar ese sitio. No, y para pagar el metro también. Ah, el metro también es efectivo. Todo, todo. Ok, vamos a hacer esa. Ella se va a llevar esto y lo van a entregar al hotel mañana. Mañana, entonces tenemos una maletita con las cosas personales, así que necesitamos de ir por mañana. 2 mil yen por maleta son aproximadamente 15 dólares, pero como no sabemos cómo irnos, cómo es el proceso del tren, preferimos enviarlas y nos vamos solo con las pequeñas en la mano, además que están un poco pesadas. Y resuelto el problema del delivery de las maletas, nos lo llevan mañana al mediodía. Nos cobraron 26 dólares por las dos maletas grandes. Decidimos llevarnos estas pequeñitas porque era como gastar plata sin necesidad, ya que éstas no pesan nada. Las otras sí estaban pesadas, de hecho como 23 kilos cada una. La tarjeta. La tarjeta. La tarjeta. La tarjeta. La tarjeta. La tarjeta. Exacto. Y la tarjeta. Ok, de cuando? La tarjeta. Vente, nos vamos a Hamatsucha Station. Ok. welcome to tokyo welcome to tokyo esto está un poquito confuso el tren ok y ahora esperar bueno estamos usando google maps y un poco confuso un poco confuso lo del tren no sé qué es pero hay que comprarse unas cremitas de estas cremitas entonces compramos la tarjeta que se llama y que es azúcar y ahí viene el tren no suica 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 que bonito eso es simplemente para recargar ahí los pasajes de tren recargar dinero y pagar con eso primero viene el tren japonés y aquí todos están calladitos eso es llamada 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 a llevamos ese que vamos a ir y 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 llegamos a la habitación y mira cómo nos reciben aquí con nuestras pantuflas es una habitación bastante pequeña pequeñita pequeñita pero estamos pagando cuánto 50 dólares 50 dólares la noche a quitarse los zapatos no puede entrar con tus zapatos y hoy pedimos el wifi portátil con esta compañía que se llama sakura modo lo pedimos desde el avión y llegó llegamos y el paquete había llegado antes que nosotros pero bueno está buenísimo aquí con televisor y todo no es muy grande pero calefacción que más quiere está buenísimo microondas por 50 dólares 44 dólares diarios hola buenos días buenos días seguimos recorriendo aquí tokio y mostrándoles lo que más les gusta saber los precios los precios y recuerden que este vídeo lo estamos haciendo como que de la manera más barata o una manera económica de viajar a japón exactamente porque muchas personas piensan que japón es muy caro que eeuu es más barato pero no es así en cierto sentido quizás hay un poco de razón el ticket aéreo o el boleto aéreo yo creo que es lo más caro pero del resto lo que es comida hotel entretenimiento transporte como metro los taxis es un cargo pero aquí no hace falta tomar taxi porque tú tomas tu metro todo bus tu tren y llega a cualquier lado no hemos necesitado utilizar el taxi ni siquiera para llegar al hotel porque como les mostramos hace un rato enviamos las maletas nos costó como 26 dólares creo que fue para no tener que cargarles en el metro porque eso sí hay bastantes escaleras y cargar maletas pesadas se hace difícil y para los que les gusta el café tanto como nosotros vamos a comprar una aquí en 7-eleven 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 que como bastante famoso no 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 famoso ultra famoso bueno el primer café en un 7-eleven en tokio vamos a ver cuánto nos cuesta y por estos dos cafés pagamos 481 y ahora estamos esperando para que la chica termine allí y gustar nuestro primer café pongo el vaso cierra y ahora elicios café latte coffeemaker te equivocaste ahí no es cuál es que la máquina sabe que yo puse el vaso equivocado que yo compré un late exactamente y no me lo dio ok ok y le das con la arte y ahí está preparando el café mira y cuando vamos a probar esto uno pronto de hecho tú vamos a comprar dos y buscamos aquí el sabor y luego que te hace la mezcla pero pero no dice listo bueno nos tomamos el café y ahora vamos a hacer que a comer porque sólo con café no se vive no vamos vamos a ver y vamos a mostrarles obviamente cuánto cuesta porque este vídeo trata eso no de precios bueno mira creo que se repite el sitio yo creo que no les podemos decir cómo se llama porque no entendemos el nombre pero es ese que está allí así que bueno entremos vamos a comer y como este vídeo se trata de cómo venir barato a tokio este que uno de los más baratos que hemos visto super lo hemos repetido ya tres veces así que vamos nos venimos a comer este sitio bastante japonés bastante típico hay mucha gente sentada así alrededor y de verdad que es la tercera vez que lo vemos acá primero porque la comida buenísima y segundo los precios super económicos hoy pedimos tres platos uno para cada uno y uno para compartir y y creo que hasta el momento van 1280 yen mira aquí está la factura y te dan el agua gratis y nosotros que estamos tomando muchísima agua últimamente perfecto perfecto y es como un restaurante del vecindario y siempre está así hay que hacer un poquito de fila pero rápido yo creo que es uno de los mejores porque hay muchos restaurantes alrededor y ninguno está tan lleno como este verdad y los precios son un poco más económicos sí bueno también por eso será que vienen tanto y que llegó allí mi plato mira eso mira el tamaño y cuando cuesta eso ya te voy a decir esos son 530 yenes thank you mira lo que llegó aquí te provocó más el mío ay yo no sabía que yo había pedido esto no sé yo creí que había pedido puros vegetales y me llegó como la sopa y que llegó ahora unas yosas aquí y están echando un tomás nunca hemos comido yosa auténtica japonesa en japón en japón te gusta la comida japonesa mucho riquísima verdad y ya probaste las yosas y por todo esto pagamos 9 dólares con 44 centavos por la comida de los dos buenísimo y dejamos una parte porque era muy grande el plato muy grande ya hablamos de cómo llegar del aeropuerto de janeda al hotel inclusive fuimos a comer pero ahora vamos a hablar cómo es comprar un ticket de metro cómo transportarnos y sobre todo cómo llegar al centro de la ciudad bueno llegó la hora de irnos a chibuya estás listo listo vámonos vámonos ya tenemos nuestra tarjeta suica recargada cada viaje te cuesta en más o menos 350 yenes muchas personas piensan que el metro de tokyo es caro pero no lo es así a mí me parece bastante económico una manera económica de transportarse por ejemplo nosotros decidimos quedarnos a la afuera por una sencilla razón la economía no sale más barato quedarse alejado del centro que en el mismo centro de la ciudad y de hecho el precio del tren para llegar a la extracción de kibukuro que es como algo bastante central no cuesta un dólar 50 aproximadamente y en el tiempo no es tanto yo creo que en 20 minutos ya estamos allá y el japonés es muy amable y trata siempre de ayudarte aunque no hablen inglés ellos buscan la manera de hacerte todo un poco más fácil a la hora de ofrecerte un servicio si bien esto complicado les digo que esto es únicamente el metro o el software y de verdad que intimida un poco pero no es tan difícil lo único que tienes que saber es operar esto pero generalmente hay siempre inglés y cuando está en inglés es mucho más fácil se nos acabó el efectivo tenemos que buscar un 80 en un cajero automático y porque no todos los bancos aceptan la tarjeta y tenemos que recargar la tarjeta suica porque no nos dio para el viaje que teníamos que hacer entonces vamos allí el 7-eleven que el 7-eleven casi todos tienen hay tiempo y aceptan tarjeta internacional pero mira esto es como un troll eléctrico mira las ruedas y la tarjeta suica se recarga únicamente en efectivo así que a buscar de cualquier manera efectivo porque si no nos quedamos aquí en un sitio que conocemos y lejos del hotel y lejos del centro y lejos de todo y aunque los torniquetes del metro dicen apple pay google pay intentamos y no funcionó encontramos el cajero que en el 7-eleven creo que el único sitio en el que nos han dado efectivo nos dieron dos billetes de 10.000 suena mucho pero vamos a ver cuántos días nos dura esto y cada billete de 10.000 yenes equivale a 75 dólares suena que es mucho pero al final no es como son muchos ceros exacto y además de eso bueno pagamos como entre 5 o 6 dólares de comisión que generalmente es casi lo que siempre se paga cuando sacan en un cajero automático cuando está fuera de eeuu exacto bueno volvemos a nuestra estación de tren porque ahora sí lo podemos tomar ok i i y viste eso hay dos rollitos de sushi pero en este rol 350 eran dos yo me comí uno está bueno pero es como no sé que es no logro detectar que lleva como un vegetal ahí aquí vamos a recargar inglés por favor recargar ponemos la tarjeta donde aquí a seis mil sí un billete de 10.000 y no tiene que dar el vuelto vamos a ver cómo nos lo dan si en billetes o monedas la tarjeta así mira perfecto 567 8 y 9 y así como la gente maneja el otro lado y la escalera está del otro lado tú te pegas también hacia el otro lado para que la gente camine por acá bueno del lado izquierdo de la gente se coloca para que la gente que está más apurada pase por aquí mientras que nosotros lo hacemos en los otros lados al revés te paras por acá y la gente camina de este lado pero aquí es al revés nos vinimos a comer aquí a este sushi que es uno de los más famosos es en chibuya no estamos en la zona donde nos estamos operando que es lo más barato que conseguimos sino en unas zonas más turísticas y cuánto pagamos pagamos menos de 11 dólares sin menos de dólares y yo me comí seis platitos y tú 77 un montón de sushi y 11 dólares no me parece nada costoso y viste eso para una de esas chicas ciclistas le están poniendo un ticket le ponen ticket si estaban parando a unos chicos en una bicicleta y les ponen ticket les ponen en que se hace las reglas que tienen que cumplir no sé qué estaba haciendo yo creo era que estaban circulando en la acera aquí hay muchas reglas que son muy distintas a las de nosotros a veces la cosa que uno no sepa qué hacer y qué no hacer mira pero hay uber viste no sé cuál es el precio del uber pero los taxis y escuché que son súper súper caros hasta 250 dólares desde el aeropuerto hasta acá uno de los mejores puntos para ver el chibuya crossing es aquí en starbucks bueno nos tocará comprarnos un café si yo creo pero será difícil encontrar puesto allí me imagino sé pero allá también desde aquel sitio desde la estación mira cómo están allá todos y observan cómo la gente cruza deben salir buenas tomas vamos a estar vamos a ver si conseguimos puestos y si no para allá y aquí en este cruce convergen muchos pasos peatonales y pueden llegar hasta tres mil personas cruzar el mismo momento tres mil es muchísimo pero vamos a probarlo vamos 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 a pasar como por quinta vez me encanta pasarla pero llegamos pasando por chibuya crossing chibuya y en este momento no hay tanta tanta gente como lo hubo ayer no es que son las tres de la tarde a las seis se pone así a las seis venimos sí claro te vas entonces me voy a expresar en el mar de chibuya y estamos buscando un perro bueno en esta todo un perro que es muy famoso pero entre tanta gente no lo vemos ya lo vi mira lo estoy atrás vamos vamos que es en tío y esta estatua este perrito representa la lealtad él se llamaba a chico y él venía por acá con su amo o sea el amo salía del trabajo y él venía por acá a esperarlo y el amo se murió y él seguía viniendo por nueve años a esperarlo pero a tristeza de hecho hay una película de hollywood con richard girl del perrito me dio tristeza porque él venía por nueve años aquí a pagarse a esperarlo no sé si era exactamente en este punto pero si lo esperaba en el punto donde él se reunía con su amo para irse a la casa caminando porque aquí está la estación de la estación de chibuya y chirán es otra opción no y chirán es otra opción para venir a comer aquí en chibuya y tampoco es costoso verdad cuánto pagamos ayer como dos mil si casi dos mil yenes algo así por persona por plato el plato es grandísimo tenemos un vídeo solamente está porque una de las comidas más famosas y miren el tiempo de espera 50 minutos 50 minutos pero mira mira esto en esta calle es increíble impresionante impresionante estamos buscando un sitio y no hemos llegado por eso que es tan limpio mira todo el día todo el día la poca basura que cae la recogida recogida pero mira las mínimas sí sí hay no hay hasta las hojas minas agitadas dos pulcros pulcros y estos camiones pasan todo el día casi que toda la noche pura propaganda pura propaganda pero muchísimo y el precio de starbucks por dos de macha con leche con hielo frío mil ochenta y cinco yenes si yo siento que está más barato que ya que en eeuu un poquito más crítico como un dólar menos cada uno como vieron hace rato paramos en starbucks a tomarnos un matcha latte no tomamos café esta vez pero veníamos aquí en la estación del metro caminando y nos paramos porque vimos un aviso que decía 99 yenes cada cosa y si yo me compré algo que no sé qué exactamente qué es algo que dice tapioca miel se llama leche de tapioca leche de tapioca no lo he probado aún no sé si está muy bueno no sé cómo está pero se ve perfecto y yo me pedí un green tea que está divino por 99 comparando el otro de starbucks 350 entonces sitios como que más pequeños mucho mejor precio mire este derecho está divino bueno yo lo he visto en eeuu pero nunca lo había probado no sé exactamente el mismo pero esto está exquisito creo que estoy cambiando el café por esto y ahora vamos a ver el tokio put show que es un sitio dentro de la estación de chibuya con mucha comida vamos a ver y vamos a ver los precios pero bien aquí para su tren pero antes de eso se para aquí y papi haré un poquitico de comida y esto que es puro pan mucho pan 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 mira esto parece un mini pan de jamón y no es tan caro bueno mira esto si está 350 yen como 2 dólares casi 380 480 vamos a ver qué más hay por aquí mira yo no sé como unas cajitas con un puré salmón y valen 991 yen 8 dólares más o menos se mira las ensaladas 951 esto se ve buenísimo son como unos calamares y me cuesta este son 300 gramos y son 994 como rojo y esto no sé qué es eso no sé eso es camarón mira 476 pero mira esto solo que el inga está mira esto aquí de este lado así se provoca hacer dieta con todos esos vegetales que cantidad todo lo que es anti dieta hasta allá todo es frito todo es frito bueno que sabes todo el amor air fryer no creo no crees pero bueno igual provoca hacer anti dieta mira mira esto pero es increíble mira cuesta 141 acuérdate que un dólar es 135 como un dólar casi un dólar y mira aquí todo esto y de este lado mira mira si son de este es eso claro mira ya viene con arroz y todo 735 yen y esto si es caro viste 2.980 pero estos pescaditos son súper famosos yo los he visto mucho ya tienes toda tu comida preparada aquí mira con esos colores sí que provoca comerlo bellísimo mira esta bolita cuesta 1188 este cuesta 540 mira qué belleza esto no sé qué es pero se ve bellísimo será dulce o salado esas bolitas deben ser saladas y este evento box 810 pero como las tienen ahí ya preparando ayuda te la lleva así para la casa y cuestan 10 por 12 81 por 692 yen mira esto mira esto solo esta de camarón mira mira esto es como que se cocinan ahí adentro claro a vapor y así te la llevas a tu casa si quieres ahí va un humo mira también estas bolitas pero esas son gigantes míralas 249 cada una es esto miras así menos de un dólar mira cómo preparan estos ahora esto es una cosa increíble mira 931 yen iba a decir dólares te imaginas 900 dólares y mira esto yo me imagino que es el no sé no sé pues yo creo dulce no creo que son los chinos o pato y mira mira esto ya ahí tú ya tiene los mira el roll ya hecho para llevártelo a la casa y picarlo tú mira y aquí sí te lo dan picadito ya pero esos colores parecen de mentira mira aquí hasta el más duro se desmaya el hambre aquí y sigue la comida y sigue mira más camarón pescados mira este es de carne wow y esto de este lado mira esto como unas tortillas son como tortillas como el salmón wow mira esto me impresiona que parecen de mentira pero si esto no hemos probado los postres no aún no mira más comida y barato esto 680 735 mira arroz bico barbecue barbecue y esto ni idea cheese truffle y esto no sé aquí hay un problema aquí está el dibujo es así es una bolita rellena de carne o de algo mira así de carne mira 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 ese camarón sote con carne con todo mira una paella en tokio yo creo que no me la como aquí no creo no creo esto lo dejamos por españa calzones mira hasta comida italiana y como nos metemos allí no sé hay que hacer la fila allá atrás de la catira 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 ay que me dice allí no sé ni idea dale de aquí si ok crédito mira vamos a ver si Apple Pay ok dale y aquí en la tierra del 7-11 que no es Estados Unidos no es aquí aquí es 7-11 en todos lados miren al que le da miedo viajar por el idioma porque hay mucha gente que pregunta y cómo hacen con el idioma eso no importa hay la manera uno asume lo que quieren decir hay dibujos o simplemente le das a pegarla pero yo creo que el idioma no debería frenarte de viajar o de conocer estamos en Akihabara específicamente en la zona electrónica sí aquí es donde te venden toda esa tecnología hay tiendas muchísimas que no sabemos ni por dónde empezar sí vi una que es gigante como de 8 pisos que dice outlet no sé si es que venden muy barato todo lo electrónico y toda esta calle que está aquí al frente pura tecnología toda esta calle que está aquí pura tecnología y hasta aquí hemos llegado con este video y no se olviden de suscribirse activar la campanita y dejarnos un like con la manito así que nos vemos en una próxima aventura aquí en nuestro canal de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!